La justicia también está tratando de dar respuestas inmediatas para luchar contra la inseguridad con sus propias armas. Ivana viene a contarnos leyes, convenios que avanzan en la legislatura santafesina con distintos organismos para tratar de dotar de mayor rapidez y que lleguen esas soluciones más prontamente. Ivana, ¿cómo estás? Así es, Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. Está claro que todos los estamentos institucionales de la provincia están abocados a esta problemática de violencia, narco-criminalidad e inseguridad. Y bueno, de una vez por todas, está intentando sumar. Hoy tenemos el caso de la legislatura, por ejemplo, a la que habían llegado hace semana, semana y media, tres proyectos de ley rendidos por el Poder Ejecutivo, habilitados en su tratamiento para este periodo de extraordinarias, que tienen que ver todos con la problemática de la seguridad, tratando de aportar herramientas para combatir básicamente lo que es la narco-criminalidad o diferentes tipos de delitos. Los tres, a propósito de víctimas que veíamos recién de la inseguridad, los tres fueron pedidos en su momento por el Observatorio de Violencia y del que participan claramente estos familiares de víctimas. Tienen diferentes autorías, no son el Ejecutivo, tienen autorías diferentes, pero concretamente hoy la legislatura sancionó con fuerza de ley una iniciativa que va a permitir crear un registro provincial de metales no ferrosos, esto lo digo así y quizás muchos no lo entienden, pero básicamente, Pablo, lo que se propone en este registro es combatir el robo de cable. Un delito muy significativo que implica un movimiento de muchísimo dinero y problemas en el servicio, allá en Rosario particularmente, pero en toda la provincia. Esto es ley, la provincia va a tener a partir de ahora este registro en el que se van a tener que anotar todas aquellas personas que se dediquen a la comercialización de metales no ferrosos, van a tener que anotar cuál es el origen de los metales o del material que ellos manejan, cuáles son los clientes que les compran, porque lo que se trata de combatir es justamente el mercado negro, que hace que el cable se robe. Sanción definitiva para este proyecto, media sanción para un proyecto de ley que lo que propone es la prisión preventiva para aquellos que violen una perimetral. Esto tanto para casos de violencia de género como para casos de violencia familiar. Y en tercera instancia, el Senado modificó, por eso no tenemos ley, pero habrá que ver qué pasa las próximas semanas en la Cámara de Diputados, otra iniciativa que en este caso se plantea establecer la prisión preventiva para toda aquella persona que en la vida pública es encontrada ya en una situación sospechosa de aparente comisión de delito, porte un arma y no pueda justificar su tenencia. Eso había sido aprobado por diputados, hoy la modificó Senadores, por eso va a volver a la Cámara de Diputados, pero es esto lo que hoy hizo la legislatura. Y vos decías, acuerdos, convenios que se buscan también para tratar de tener más herramientas en este caso y dárselas a los fiscales. Y de eso se trata también la novedad de estos últimos días, porque entre la Corte de Nación, el MPA de Santa Fe y el Poder Ejecutivo de Santa Fe se busca firmar un convenio para poder permitirle a los fiscales sobre todo la escucha directa. La escucha directa obviamente con autorización judicial, pero en el marco de una investigación que básicamente si se aprueba esto, si avanza el convenio, lo que le permitiría al fiscal es una gran rapidez, una gran agilidad para obtener esa información. Pablo, si querés, escuchamos lo que decía a propósito de esto último, el Marcos Romero, que es viceministro de Seguridad, que participó en esas reuniones y que explica cómo es hoy y cómo sería el mecanismo si este convenio se escucha. A ver. Hemos tenido una reunión con una dirección que pertenece a la Corte Suprema, la Justicia de la Nación, donde vamos, no hemos firmado el convenio, pero estamos en camino de poner voz tanto en la ciudad de Santa Fe como de Rosario, y lógicamente siempre con previa autorización judicial, poder tener las autoridades judiciales o policiales que ellos designen las escuchas telefónicas en forma directa de personas que tengan interesadas en alguna investigación. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué diferencia implicaría este mecanismo respecto de las escuchas que hoy se hacen también con orden judicial? Bueno, es ganar muchísimo tiempo, le da mucha más efectividad a la policía y a la justicia que vamos a poder escuchar a estas personas que la justicia lógicamente designe o que quieran escuchar por alguna investigación importante y vamos a estar sabiendo en el tiempo inmediato lo que puede llegar a suceder o lo que puedan estar realizando un tipo de planificación. Porque hoy la escucha se transcribe, en cambio lo que se plantea es una escucha prácticamente online, digamos. Exactamente, es en el momento. Hoy en día, como trabaja la justicia, se vía Buenos Aires, se piden las intervenciones telefónicas, después se tiene que buscar eso sí, entonces se pierden algunas horas o un día de tiempo en el trabajo y eso trae algunas complicaciones a la dicha investigación. ¿Esto sería tanto una herramienta para la justicia provincial como federal? ¿O solo federal porque estamos hablando de narcocrimen? Hoy lo que estamos hablando va a ser para toda la justicia, por eso también tuvimos presentes autoridades del MPA, así que va a ser para sumar trabajo de beneficio para ambas justicias federales y provinciales. ¿La nación ya instrumenta este mecanismo o es novedoso en todos los ámbitos? Sí, ellos ya lo están instrumentando y recién no decían que ya también lo ha instrumentado la provincia de Mendoza. Bueno, Ivana, y a propósito de la política de persecución criminal, el MPA es el organismo a través del cual se concibe una política y habrá recambio de autoridades. En mayo ya tenemos que tener al nuevo fiscal regional, al nuevo fiscal general, por ejemplo. ¿Ya tenemos alguna información más? Porque el concurso sigue su curso, ¿no? Así es, se van cumplimentando diferentes etapas en el marco de este concurso que como lo venimos contando se propone renovar toda la cúpula del Ministerio Público de la Acusación que como lo decimos también cada vez que hablamos de esto, va a tener un rol institucional muy importante porque va a tener en sus manos la política de persecución penal, criminal de los próximos años en esta coyuntura tan grave como la que describimos a diario. Ya contamos que hay calificaciones para la fiscalía general, para los postulantes que allí concursaron y hoy lo que se conocieron fueron las calificaciones para quienes compiten por la fiscalía regional, en este caso de la ciudad de Rosario. Allí había 11 participantes, en realidad el primer dato es que no hay ningún aplazado. ¿Te acordás que el otro día jugábamos con esto de que podíamos hacer una suerte de paralelo con las notas de la secundaria porque se utiliza la palabra superó y superó ampliamente el objetivo planteado? Bueno, no hay aplazado, en función de estos parámetros de calificación. De los 11 hay dos que superaron los objetivos, ellos son Cobani y O'Connel y el resto, los más restantes, superaron ampliamente los objetivos. O dos, que me permito leerlos rápidamente, son Carla Cerliani, Fernando Dalmaut, Valeria Aurigod, María Eugenia Iribarren, Miguel Moreno, como acabamos de decir, Matías Ocaris, Luis Echapa Pietra, Alejandro Sinopoli y María Cecilia Branisich, son los nueve que aprobaron o superaron ampliamente los objetivos pautados. De estos nueve, Pablo, van a salir los candidatos para la sucesión en la Fiscalía Regional Rosario. La semana que viene, la terna de esta Fiscalía Regional, como de todas las restantes y del Fiscal General, va a llegar al Gobernador. Puede haber alguna mujer en la terna para la Fiscalía Regional Rosario, pero para saberlo y confirmarlo, vamos a tener que esperar hasta la semana. Esperaremos, Ivana, lo vamos a seguir de cerca, por supuesto. Muchas gracias, Ivana Fuchs, desde Santa Fe.